Antes de comenzar el video quiero mandar un saludo para algunos suscriptores que siempre son los primeros en llegar a ver los videos. Saludos para Claudia Poppy. Saludos para Dionisio Obregón. Saludos para Spiderman 2.0. Saludos para Mota Cusito. Saludos para Thais. Saludos para Johan. Y saludos para Mariana Cristina. Si quieres que te mande muchos saludos en el siguiente video no olvides de dejar tu like y tus comentarios. Los pitufos son pequeñas criaturas humanoides de color azul que viven en casas en formas de hongos dentro del bosque. Se dice que tienen poderes mágicos. Es por ese motivo que viven ocultos de las personas. Pero en internet hay muchos videos donde algunas personas afirman haber visto a estas criaturas. Sean ciertas o no, tú tienes la última palabra. Es por eso que en este video veremos 6 pitufos captados en cámara en la vida real. Número 6. En un pequeño pueblo una persona que trabajaba de recolector de basura cuenta que una noche se llevó el peor susto de su vida. Todo comenzó cuando se encontraba trabajando. Él recolectaba botellas y papeles y al adentrarse en un callejón oscuro se encontró un gran contenedor de basura. Él pensó que adentro encontraría muchas cosas que le serviría. Así que al abrir el contenedor se llevó el gran susto de su vida pues dentro de ella se encontraba unas criaturas muy pequeñas de color azul. El cual parecían estar muy furiosas. Así que decidió salir corriendo por su vida. Número 5. En este video tenemos a dos personas que le gustaba descubrir cosas misteriosas. Cierto día decidieron salir a un bosque donde muchas personas afirmaban habitaban criaturas muy misteriosas. Así que tomaron sus equipos y salieron en busca de estas criaturas para poder ser captadas. Mientras caminaban por medio del bosque se toparon con un árbol muy extraño pues tal parecía era la vivienda de algún ser misterioso. Y mientras revisaban de cerca algo muy raro y extraño sucede y todo quedó grabado en sus cámaras. Se logra apreciar que dentro del árbol una mano de color azul aparece y estas personas muy asustadas salieron corriendo. Luego de que este video fue subido a internet muchas personas afirman de que se trataría de la mano de un pitufo y que este video sería la prueba de su existencia. Miren, 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 miren. Tiene toda la pinta de que hay ahí algo. Ahí está. Desde esta actividad ahí, ¿no? La estás detectando. Vamos a ver. En esta tarde. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren cómo se está prendiendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se está prendiendo la spirit. No para de parpadear en azul. A ver, ven por la spirit box, la luna. Ven por ella a ver si hay alguna reacción contigo. ¿Hay algún ser elemental aquí, en este hueco? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Hay algún ser elemental aquí, en este hueco? ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Corre, corre! Número 4 Ahora tenemos este video que fue subido en el año 2016, pues según el autor del video, en horas de la tarde, se encontraba mirando televisión cuando de pronto empezó a escuchar ruidos extraños que provenían de una de las habitaciones. Él pensó que se trataba de algún pequeño alrededor que estaba haciendo alguna travesura, así que decidió ir en busca de esta pequeña criatura. Pero se llevó una gran sorpresa, pues pudo grabar el preciso momento que una pequeña criatura de color azul se asomaba muy rápidamente por una de sus ventanas. Él se quedó muy sorprendido, así que decidió subir este video en las redes sociales y muchas personas, tras ver el video, creen de que se trataba de Papá Pitufo en la vida real. Aunque muchas otras personas piensan de que es un video falso. Número 3 Un usuario de internet en el año 2012 publicó un video donde afirmaba que los pitufos existen en la vida real. Según el video de esta persona, afirma que en su patio cosas muy raras pasaban y que cierto día sacó su teléfono y se puso a grabar por una de sus ventanas. Todo parece estar normal, pero al acercarse un poco a la cámara, se puede observar a una pequeña criatura que tal parece ser estaba tratando de esconderse. Si observamos muy bien el video, esta criatura parece ser un pequeño pitufo. Número 2 En un fin de semana, un grupo de amigos se encontraban jugando en el patio de su casa. Todo estaba tranquilo cuando de pronto uno de ellos sacó su teléfono para grabar y tomarse algunas fotos. Pero luego de algún momento, en medio de un arbusto, pudieron grabar a una pequeña criatura, la cual al darse cuenta de que se trataba de un pitufo, salieron corriendo muy asustados. Vamos a grabar este, cuando vamos a ir a correr, por favor. No, 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 no Como tenemos este video, el cual fue subido el año pasado. Según el título del video, pudieron grabar a un pitufo en la vida real. Como se puede ver en las imágenes, un grupo de jóvenes se encontraban explorando en medio de la oscuridad y mientras caminaban en la oscuridad, se toparían con una rara criatura muy extraña y salieron corriendo muy asustados. Nos acabamos de encontrar una parte bien perturbadora. Aquí se están escuchando cosas extrañas. A ver si ahí no hay nada. ¡A la verga! Se asomó el muñeco. Luego de ver todos estos videos, crecen la existencia de los pitufos. Deja tus comentarios, que estaré regalando muchos corazones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!